Música Me están confundiendo usando la alerta sísmica en que ojo Esta enfermedad pone en riesgo tu vida, quédate en casa Esto no es un juego, cuida a tu familia y tu familia Música Los vecinos que están en la banqueta, les pedimos que ya se retiren a su domicilio, por favor Ahí si los elementos que están ahí abajo, en la Guayracruz, en Ocampo Nos pueden apoyar a que ya no pasen, que ya no hay paso peatonal Estamos pidiendo que se retiene a su domicilio La zona centro de Coajimalpa está considerada como alto riesgo de contagio En estos momentos se va a pasar a sanitizar Esperamos que los establecimientos sean notificados para que puedan cerrar sus cortinas Y poder iniciar este procedimiento Les pedimos de favor a los que no tienen nada que hacer Que se puedan retirar a sus domicilios a resguardarse Es importante que se resguarden En estos momentos estamos en una etapa crítica de contagio Música 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 Música